El estudio análisis del acceso de los consumidores a la innovación en el mercado español de gran consumo, elaborado por ESA de Creápolis y cuyo objetivo es analizar la evolución de la innovación en el sector del gran consumo en España entre 2012 y 2016, ha sido presentado este lunes en Madrid. El informe pone de manifiesto dos datos relevantes. El 55% de los lanzamientos de nuevos productos fracasa y la clara tendencia decreciente de la actividad innovadora en el sector de las cadenas de distribución en España. Además pone de manifiesto que la innovación en el sector está concentrada en muy pocas categorías de producto, principalmente en alimentación. La innovación crea valor, porque lo que hace la innovación es vender productos que satisfacen cada vez más al consumidor y al fabricante le incrementan las ventas y también los beneficios, que luego se pueden reinvertir, es el ciclo virtuoso. Una de las principales razones por las que muchas innovaciones fracasan es porque no llegan a ser accesibles al consumidor, es decir, las cadenas de distribución no la referencian. Incluso aquellas innovaciones más exitosas alcanzan con dificultad cuotas de penetración del 30% al cabo de un año de su lanzamiento. Las marcas de fabricantes son claramente motor de la innovación, responsables del 88% de las innovaciones analizadas en este estudio, mientras que las marcas de distribuidor solo responden al 12%. Las cadenas con estrategias de negocio centradas en surtidos reducidos y en apoyar sus propias marcas parecen reacias a introducir la innovación de las marcas de fabricante en sus lineales, frente a las cadenas como Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Eroski y algunas cadenas de supermercados que dan un claro apoyo a la innovación de las marcas.